Música Música Hòstia, venga, venga Música 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 ¡Abre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pis, piso, piso! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Mírame, mírame! ¡Apunta, apunta! ¡Vámonos! ¡Mira, balón, guira! ¡Fuera, fuera! ¡Gol! ¡Muy bien! ¡Alto activo hoy! ¡Humría activo hoy! ¡Venga, venga! ¡Venga, Mortilla! Así he hecho en gaustado, ¿eh? ¡Venga, venga, Mortilla! ¡Venga, venga, aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta, falta! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, Javi! ¡Mucho, un ahí! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, Arriba! ¡Vamos! ¡Forte! ¡Arriba, tiempo! ¡Arriba, ya vale! ¡Son 7 minutos ya! ¡Oye, oye, corre! ¡Qué pasa! ¡Vaya jamón te ha andado! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, tío! ¡Arriba! ¡Hasta que el machi venga! ¡Venga, venga! ¡Esto huele mal! ¡Esto huele mal! ¡Hasta mañana jugamos! ¡Hasta mañana! ¡Arriba, ya vale! ¡Arriba! 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 Gracias por ver el video.